Las nubes pasan por el cielo Camino de la playa Parecen pañuelos blancos Saludando a nuestro amor Tío, como te amo No es posible Tener entre mis brazos Tanta felicidad Poder besar tus labios Que besan solo el viento Pensar que nos queremos Como nadie en el mundo Tío, como te amo Me brotan lágrimas Jamás, jamás pude en mi vida Lograr un bien mayor Tener así tan mío Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos Que van corriendo al mar Parar las golondrinas El sol y las estrellas Cambiar todas las cosas Es más amor por ti? Y yo, como te amo Sentir así tan mío Un bien tan verdadero Un bien tan verdadero ¿Quién puede vencer ríos? Que van corriendo al mar Parar las golondrinas El sol y las estrellas El sol y las estrellas Cambiar todas las cosas En más amor por ti Tío, como te amo Tío, como te amo